¡Cámbienme este cheque, baboso! Por favor, no me hablen ese tono. No, 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 ni usted me conteste en ese tono, baboso. Cámbienme ese cheque, pero rapidito. Si es tan amable. No me hablen ese tono. ¿Y usted si es tan amable? Cámbienme el cheque, baboso. Desgraciado, si no quiere que lo desaparezca. Permítame, voy a ir por el gerente. Pero rapidito, baboso, rapidito. ¿Cómo ven este baboso que no me quiere cambiar el cheque? ¿Y usted qué me ve, baboso? A ver si Dios me cuenta su problema, caballero. Buenas tardes, señor gerente general del banco. Buenas tardes, fíjese que este baboso no me quiere cambiar mi cheque. Sí, pero no son formas de pedir las cosas, caballero. Sí, pero que se apure el baboso este. Bueno, dígame, ¿cuál es su número de cuenta? Lo voy a atender. 326 45 85 26. Vamos a ver cuál es su saldo. ¿Tres millones de dólares? ¿Qué no oyes que le cambies el cheque, baboso? Sí, señor. Pero rapidito. Ay, este es re baboso. Pesos. Ap Courtney, ¿cómo se apura la capacitación? Pesos.